Gracias. Bienvenido a España, ahora de manera más formal, después de la reunión que acabamos de celebrar, al presidente del Consejo de Ministros de la República Italiana, Paolo Gentiloni. Es su primera visita a España, tras su investidura el pasado 12 de diciembre, como jefe de gobierno en Italia, y quiero recalcar que ha sido un verdadero placer recibirle a él y a su delegación hoy en Madrid. Muchas gracias por esta visita, Paolo, y bienvenido siempre a España. Entendemos que su desplazamiento a Madrid ha sido especialmente difícil tras la avalancha de nieve ocurrida hace escasos días en la localidad de Farindola, en la provincia de Pescara, que ha causado 29 fallecidos, como saben. Le he transmitido personalmente al presidente Gentiloni nuestras más sentidas condolencias por esta tragedia y le he reiterado que siempre podrá contar con la solidaridad del gobierno y del pueblo español. Como todos ustedes saben, España e Italia son dos países muy cercanos. Somos socios europeos, amigos y mediterráneos. Compartimos desafíos, complicidad e importantes vínculos de todo tipo. En el plano bilateral tenemos fuertes lazos históricos, culturales, sociales, turísticos y de comercio e inversión. En los últimos tiempos, en gran medida, debido a nuestras respectivas situaciones internas, no hemos podido celebrar nuestras cumbres bilaterales anuales. Me alegra poder anunciarles que hoy hemos acordado reanudar dichas cumbres y fortalecer los elementos institucionales de nuestras relaciones. La visita hoy a Madrid del presidente Gentiloni marca el inicio de este fortalecimiento institucional al que dará continuidad la visita a España del presidente de la República, Matarela, el próximo 10 de febrero. En el plano europeo, Italia es un país con el que España se viene coordinando estrechamente en el seno de la Unión Europea, tanto en consejos europeos como en cumbres informales. Prueba de ello es precisamente esta visita a Madrid del presidente Gentiloni, que nos ha servido para preparar la cumbre de países del sur de la Unión Europea, que tendrá lugar mañana en Lisboa. Ello es fundamental teniendo en cuenta los complejos desafíos a los que nos enfrentamos los europeos y mediterráneos en la actualidad. Mañana en Lisboa, el presidente Gentiloni y yo tendremos ocasión, junto a nuestros homólogos de Francia, Portugal, Grecia, Malta y Chipre, de abordar conjuntamente los grandes retos que marcan el presente y el futuro de Europa. Entre dichos retos, destaca la necesidad de abordar el fenómeno migratorio desde nuestra común condición de países en la frontera sur de la Unión y mediante la cooperación con los países de origen y de tránsito. También merece muy especial atención la protección de nuestros ciudadanos dentro y fuera de nuestras fronteras, la lucha contra la SKB lacra terrorista mediante todos los instrumentos del Estado de Derecho, la anunciada retirada del Reino Unido de la Unión Europea, el fortalecimiento de la Unión Económica y Monetaria y de la política común de seguridad y defensa, y el necesario impulso del crecimiento económico y del empleo, especialmente entre nuestros jóvenes, claves fundamentales para la prosperidad y la cohesión social. Coincidimos plenamente el presidente Gentiloni y yo en que la manera más eficaz de abordar dichos retos es mediante el fortalecimiento de nuestro común proyecto de integración europea. Europa ha sido, es y continuará siendo una fuente primordial de bienestar para nuestras sociedades. Por ello, en nuestra reunión de hoy hemos abordado la preparación de otras dos importantes reuniones próximas que buscan impulsar el proyecto europeo, la Cumbre de la Valeta del próximo 3 de febrero y la Cumbre de Roma del próximo 25 de marzo. Le he transmitido al presidente Gentiloni, que puede contar con el Gobierno español para todo lo que estime necesario a fin de garantizar el éxito de la Cumbre de Roma, importante cita que coincidirá con el 60º aniversario de la firma del Tratado de la Comunidad Económica Europea. Hemos coincidido en nuestra voluntad de que en ese cumpleaños de nuestra unión podamos tener más que una conmemoración. Necesitamos impulsar medidas que refuercen nuestras capacidades para hacer frente a las inquietudes de todos los ciudadanos europeos. Además, hemos tenido oportunidad de tratar los asuntos de política internacional que a nuestros dos países ocupan y preocupan, como son las situaciones en Libia, Siria, la relación con Rusia en el contexto del conflicto con Ucrania. Y, finalmente, hemos intercambiado también impresiones sobre la nueva administración en Estados Unidos. En definitiva, la ocasión ha sido excelente para comprobar una vez más la interlocución privilegiada y la amistad que nos une a Italia y España. Tengan por seguro que continuaremos reforzando nuestros lazos en beneficio de nuestras sociedades. Muchas gracias por su atención y le doy ahora la palabra al presidente del Consejo de Ministros italiano, Paolo Gentiloni. Gracias, 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 gracias al presidente del Gobierno Spagnolo, Mariano Rajoy, por la suya acoglienza y por los colloqui de gran interés y gran importancia que hemos tenido. Italia e Spagna possono svolgere, credo, un ruolo fondamentale nei próximos meses, innanzitutto come Paesi protagonisti nell'Unione Europea. Y, entonces, entre las diferentes cuestiones que hemos discutido con Mariano, c'estado innanzitutto, como se puede decir, el significado del nuestro impegno por el rilancio de la Unión Europea, que verá un primer apuntamiento en el vertice informale de Malta y que después culminará el 25 marzo en ocasión del 60º aniversario de los tratados de Roma. El 60º aniversario será un ocasión, también por, diré, para indicar, en la nuestra opinión pública y de nuestros ciudadanos, la importancia de los resultados conseguidos por Europa en estos 60 años. Penso que vivamos tiempos en los que la riaffermación de estos resultados, de los valores que son la base de estos resultados, no sea affatto scontada, y que hoy, recordando como Europa nos ha hecho salir de la guerra, desde las dittaciones, de la guerra fredda, nos ha asegurado un nivel acción de la guerra fredda, un nivel de desarrollo, de la escuela, de la cultura, de los comercios. No hay nada descontado en el 2017 que estamos viviendo. Y entonces, la ocasión de Roma será innanzitudo un ocasión para confirmar el nuestro attaccamiento de España y de Italia a estos valores fundamentos. Será al tiempo mismo, y nos hemos discutido con el presidente Rajoy, la ocasión de confrontarnos con las políticas que son hoy necesarias para el rilancio de la Unión Europea, y que son, innanzitudo, que riguardan, innanzitudo, la gestión de las políticas migradoras, la posibilidad de hacer de los otros pasos en adelante sobre la seguridad y la defensa comune, que yo ritengo que sean hoy una de las fronteras de un Europa que va adelante, sobre todo entre algunos de los países protagonistas, y, finalmente, el empenso común de España y Italia para las políticas de la Unión Europea orientadas a la crecida, a los investimientos, a la Europa social. Venimos de historias diversas desde el punto de vista de nuestras crisis económicas, tenemos contextos diversos, pero tenemos un punto en común, que es el interés de tener, desde la parte de la Unión Europea, la importancia de meter el tema de la crecida al centro de nuestras políticas, con ragionevolezza y flexibilidad. Hemos hecho el punto, direi, rallegando, sobre los excelentes relacionados de los relacionados bilaterales que existen entre España e Italia, que se fundan, naturalmente, todos los italianos lo saben bien, su una vicinanza, un'affinidad culturale de costumos, de frequentaciones, de viaggi, que es absolutamente obvio, pero son rapportos que han solidísimas radices económicas. Italia e España han casi 40 miliardi de interscambio, no? Noi siamo soddisfatti di essere il secondo Paese come stock di investimenti in Spagna e siamo soddisfatti del livello crescente, che mi auguro ancora crescente in prospettiva, degli investimenti spagnoli nel nostro Paese. Collaboriamo in tanti settori e il vertice tra i due governi che ha annunciato Mariano sarà anche l'occasione per un incontro tra le business community italiane e spagnole in modo tale da consolidare e rilanciare i rapporti economici già così rilevanti che ci uniscono. Infine abbiamo discusso oltre che delle diverse questioni internazionali che Mariano ha ricordato e su cui non voglio ripetere altre parole, abbiamo discusso della riunione che ci sarà domani tra i Paesi mediterranei dell'Europa che hanno un fondamentale interesse comune qui non contano le distinzioni politiche conta l'affinità culturale la vicinanza geografica l'interesse comune che ci lega e l'interesse comune è quello di aumentare la consapevolezza in Europa nei nostri sistemi di alleanze perfino nella Nato dell'importanza straordinaria che ha il Mediterraneo non solo come epicentro di crisi ma anche come opportunità di dialogo di sviluppo di confronto con l'Africa tutti i temi su cui mi fa molto piacere che caro Mariano il nostro incontro di oggi segni un rafforzamento ulteriore di rapporti così importanti e così antichi come quelli tra la Spagna e l'Italia grazie Buonasera Serenella Matera dell'ANSA come ha accennato il Presidente Gentiloni il Governo italiano e il Governo spagnolo condividono l'idea che serva una maggiore flessibilità nelle politiche dell'Unione Europea ma proprio in questo momento entrambi i governi si trovano a dover rispondere alla richiesta della Commissione di una correzione dei conti pubblici vorrei chiedere a entrambi se mettete in conto di varare una manovra correttiva e in quali tempi e al Presidente Gentiloni se l'Italia mette in conto anche la possibilità di arrivare eventualmente a una procedura di infrazione con le sue conseguenze grazie ma ho già detto che l'espressione manovra correttiva mi crea qualche scompenso e quindi semplicemente io credo che l'Italia abbia bisogno di politiche espansive abbia bisogno di far fronte accelerandola all'esigenza di una crescita più sostanziale e purtroppo abbia anche bisogno di fronteggiare alcune usi in linguaggio europeo circostanze eccezionali che più eccezionali di quelle che purtroppo abbiamo attraversato negli ultimi tempi e nelle ultime settimane sarebbe difficile immaginare confido che l'Unione Europea non sarà affatto sorda e cieca di fronte a queste circostanze ne ho scritto al presidente Jean-Claude Juncker farebbe un pessimo servizio innanzitutto a se stessa stiamo negoziando stiamo lavorando come sapete lo ha detto anche il ministro dell'economia da Bruxelles questa mattina come sempre rispetteremo le regole europee ma lo faremo senza in alcun modo manovre che possano avere effetti depressivi e confermando la continuità dell'azione riformatrice che l'Italia ha portato avanti in questi anni grazie 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 come a vostè sabe gobernar non è facile né a que asumimo responsabilità de governo nas naciones e supongo que lo sarà para la Comisión Europea la Comisión Europea tiene que ocuparse de que se cumplan las normas las normas en este caso por las que vostè sia interesado son nostros compromisos fiscali e creo que devemos ajudarles pero creo que iso tamén é compatibile con tener la figura la finura suficiente para que se genere en los distintos países crecimiento económico e empleo algo que por otra parte tamén ayuda a reducir el déficit público España chegou a tener un déficit público del 11% lo hemos reducido en los últimos años hasta el 4,6 y lo hemos reducido en una etapa de crecimiento económico negativo en una etapa de recesión España tuvo 5 años de crecimiento económico negativo donde hemos perdido el 10% de nuestro producto interior bruto ahora llevamos tres años creciendo los dos últimos por encima del 3% y este año 2017 vamos a recuperar el 10% del PIB estamos con un déficit del 4,6 nuestro objetivo para este año es 3,1 la comisión ha sido flexible en algunos momentos porque para el año 2016 nuestro objetivo era del 2,8 y nos permitió pasar al 4,6 y por eso yo digo todos tenemos la voluntad de cumplir nuestros compromisos en materia de deuda y de déficit porque además eso es bueno para generar crecimiento económico y empleo pero creo que eso es compatible con tener la figura suficiente la finura para que haya crecimiento y empleo por tanto las normas están para cumplirse pero luego los hombres estamos para que se cumplan inteligentemente buenas tardes Pablo Montesinos Libertad Digital señor presidente señor primer ministro al presidente español en la crisis abierta entre Estados Unidos y México a mí me gustaría saber claramente de qué lado se sitúa España si del lado de México o del lado de Estados Unidos y a ambos mandatarios sin perder de vista a la administración Trump sus homólogos de Francia y Alemania acaban de pedir una respuesta común ante el cambio de rumbo en la Casa Blanca me gustaría saber si están de acuerdo con sus homólogos y si ven con buenos ojos celebrar una reunión al más alto nivel para abordar esta cuestión gracias bien vamos a ver Estados Unidos y México como usted sabe son dos países amigos con los que mantenemos estrechísimas relaciones con Estados Unidos pues compartimos no sólo España sino todos los países de la Unión Europea pues valores tan importantes como la democracia como la libertad como el respeto a los derechos humanos a los derechos de las personas la relación siempre ha sido buena y además positiva para ambas partes para España la Unión Europea y también para los Estados Unidos y pretendemos que eso siga sucediendo en el futuro lo que nos une con México es todo eso y además pues hay vínculos históricos hay vínculos personales está la lengua está la cultura y está una relación estrechísima entre ambos países y entre las personas de ambos países hay muchos españoles que se fueron a México en su momento hay muchos que viven allí lo mismo ocurre ahora y por tanto pues hay hay una relación verdadera intensa afable de muchos años y que va a preservarse en el futuro lo que queremos y estamos convencidos de que esto se va a producir es que la sensatez la cordura el sentido común se van a triunfar como casi siempre suele suceder y que las relaciones entre vecinos serán pues las mismas relaciones que queremos tener todos con nuestros vecinos respecto a lo que ha dicho las personas a las que usted ha citado yo tengo que decir que la Unión Europea siempre mantiene una postura de unidad es decir ahora estamos en uno de los asuntos de los que se hablan estos días los tratados de libre comercio nosotros negociamos los tratados de libre comercio como Unión Europea y de hecho la propia comisión es la que participa en esta negociación por tanto la Unión Europea se va a mantener unida como ha ocurrido a lo largo de muchos años fue una Unión que empezó con seis países hoy hay 28 aunque hay uno que ha manifestado la voluntad que ustedes conocen va a seguir mantenéndose unida y además hay una voluntad en el conjunto de los países de la Unión Europea de profundizar en la integración porque creemos que es lo mejor y lo que más va a redundar en beneficio de los ciudadanos lo decía el presidente Gentiloni en su intervención ahora se celebran 60 años desde el Tratado de Roma cuando se creó la Comunidad Económica Europea bueno pues comparen ustedes cómo ha evolucionado Europa en estos 60 años y los 60 años anteriores que entre otras cosas tuvo dos guerras mundiales hoy Europa a pesar de que hay algunos empeñados en criticar las decisiones que se adoptan y lo que pasan es la región del mundo con mayor nivel de vida es la región del mundo con más nivel de democracia de libertad de derechos humanos de respeto a las personas de integración de sociedades de progreso económico y social y tiene un sistema de bienestar como nadie un sistema de pensiones público un sistema sanitario público o de educación público a veces parece que es que cae del cielo pero no eso ha sido el producto del esfuerzo de muchos europeos a lo largo de muchos años eso no lo tiene nadie en el mundo y por tanto eso lo vamos a preservar unidos todos los europeos y con voluntad de seguir trabajando juntos y profundizar la integración en el futuro que son contemporaneamente cuando nos reunimos cerchamos de migliorar en la gestión de problemas que tenemos adelante migración sicureza economía esto credo sea el compito de la leadership europea se facciamo bene esto poi impostaremos en el modo migliore i rapportos de colaboración absolutamente necesarios con la amministrazione americana buona buonasera segno buonini renews 24 in spagna per un anno non c'è stato un governo per via di un sistema elettorale proporzionale di un sistema politico molto frammentato una domanda per il presidente gentiloni ieri due giorni fa in italia c'è stata una sentenza di una consulta sulla nostra legge elettorale non teme che la ricerca di una possibile intesa tra le varie forze politiche a lungo andare possa condurre ad un periodo di instabilità politica possa reverberarsi anche sulla salute mettiamola così dell'esecutivo grazie ma io credo che il il governo debba dire solo due cose molto semplici la prima è che noi ci occupiamo dei problemi che riguardano l'attività di governo il paese e guardiamo con rispetto alle scelte che farà il parlamento che faranno le forze politiche con la necessaria sollecitudine per quanto riguarda le leggi elettorali perché questo è quanto è giusto si faccia per il buon funzionamento di un sistema democratico in secondo luogo e questo lo dico al mio amico Mariano ai giornalisti spagnoli oltre che a tutti voi in Italia non c'è alcuna instabilità c'è un governo che purtroppo è passato attraverso una sconfitta elettorale la sconfitta del referendum che tuttavia lavora in continuità con il governo che ha lavorato in questi due o tre anni in Italia ne sviluppa attuandole molte delle scelte programmatiche fa le scelte che bisogna fare in questa fase ha la stessa maggioranza perfino è stato accusato di avere una composizione troppo simile a quella del governo precedente cosa che io non considero un errore ma che rivendico di fronte all'opinione pubblica quindi l'Italia è un paese stabile che lavora in continuità con il governo precedente sì buonas tardes Marisol Hernández del periódico El Mundo sì io tenia due questioni per il presidente Rajoy la prima queria saber se conforma il governo con la dimisión di Santiago Vidal o ha pedito explicazioni a la Generalitat ante la posibilità di che tengan e hanno ottenito dati fiscali de manera ilegal e se la agencia tributaria se plantea abrir una investigazione sobre este asunto y luego en segundo lugar sobre los presupuestos si el Ejecutivo contempla la posibilità de prorogarlos porque no parece que haya avances en la negociación ayer mismo el PNV decía que no se habían puesto en contacto con ellos y entonces si se plantea prorrogarlos o en realidad estamos ante un proceso digamos de secretismo similar al que se vivió en el techo de gasto y solo nos vamos a enterar del resultado al final del proceso Bien son dos asuntos bueno realmente creo que la decisión que ha tomado la persona por la que usted se interesaba es realmente una decisión que a mí me parece inevitable porque afirmar lo que ha afirmado en público es algo absolutamente preocupante y realmente conviene que todos nos manejemos en la vida pública con un poco de sensatez sentido común y cordura no sé si la agencia tributaria va a tomar alguna decisión sobre este tema lo que sí sé es que la fiscalía ha tomado una que es la decisión de investigar estas afirmaciones porque de ser ciertas sería de una enorme gravedad he escuchado que la Generalitat las ha desmentido eso a mí me tranquiliza pero la investigación que ha puesto en marcha la fiscalía espero que confirme que estas afirmaciones son ciertas porque realmente es muy preocupante que en el siglo XXI pues se puedan oír esta suerte de cosas realmente esto nos debe servir a todos pues para asumir lo que todos los ciudadanos españoles saben que la sensatez la mesura el diálogo es lo que sirve para resolver los problemas y la exageración el radicalismo el extremismo pues no conduce absolutamente a nada en relación a los presupuestos efectivamente como usted recordaba en su intervención hemos aprobado algo que es importante el techo de gasto los objetivos de estabilidad presupuestaria que permite que las administraciones territoriales tanto comunidades autónomas como ayuntamientos conozcan las reglas de juego puedan actuar en consecuencia y por último unas decisiones sobre ingresos es decir tenemos el marco a partir de ahí la prórroga se produce de una manera automática es decir en el supuesto de que no hubiera un acuerdo presupuestario el presupuesto pues sería el presupuesto del año 2016 del que habría que reducir los acuerdos de no disponibilidad que adoptamos ese mismo año 2016 ahora si me dice usted que ese va a ser el presupuesto de este año es decir el que acabo de decir no vamos a intentar aprobar el presupuesto y yo voy a intentar hablar vamos y mi partido con todos los grupos políticos hombre dándole prioridad a aquellas fuerzas que nos apoyaron en el techo de gasto en la y en los otros acuerdos a los cuales antes he hecho referencia hasta hemos hablado con ciudadanos ya habíamos hablado del presupuesto con ciudadanos antes de aprobar el techo de gasto y ya habíamos hablado también antes incluso de la propia sesión de investidura bueno continúan las conversaciones también lo estamos haciendo con coalición canaria y ha habido algunos contactos previos con el pnv pero haremos un esfuerzo en próximas fechas también hay algunos contactos pero esperamos hacerlos en el futuro con el pnv para conocer cuál es su posición es decir el gobierno tiene como sabe 137 escaños si conseguimos el apoyo de ciudadanos y coalición canaria aún nos faltarían cinco vamos a intentar con el pnv y si no con el psoe el poder llegar a un entendimiento y el objetivo sería presentar los presupuestos lo más tarde yo creo que a finales de marzo es decir más tarde a finales de marzo no deberíamos tenerlo presentado en las cortes pero en este momento pues no hay no hay nada cerrado y lo que está en vigor es lo que le he dicho antes es decir los presupuestos del año 2016 salvo están la parte de ingresos que afecta sobre todo al impuesto de sociedades y son esos presupuestos de 16 salvo el acuerdo de no disponibilidad que tomamos para el año 2016 también muy bien señoras y señores muchísimas gracias y muchas gracias al primer ministro gracias gracias Gracias.